En la puerta de ingreso al centro histórico de Quito, está fruta que rico, donde te proponemos una forma inteligente de alimentarte. Tenemos productos deliciosos, bajos en grasa, en azúcares y en calorías. Además que te proponemos una experiencia inigualable, con todas nuestras combinaciones ricas, saludables y divertidas además de todo. Visítanos en Facebook, en Instagram y si estás cerca de nuestro local tenemos servicio a domicilio. Nuestro número es el 096-085-0049. Visítanos, te esperamos en la Venezuela N17-125 en el Barrio América.